La combinación Perfecta TV Tercera temporada Temporada Por Delco Imagen Noticias, entrevistas, entretenimiento Quedate con nosotros y pasa un momento genial Con ustedes, sus conductores Toto y Facu Bueno, ¿cómo nos escuchás? ¿Bien? ¿Sale todo perfecto? ¿Todo bien? ¿Vos escuchás bien? Bueno, estamos al aire en Termas Con DJ en vivo hoy Programa 9 sería este, ¿no? ¿Programa nuevo acá? 9 Nuevo seguro Programa número 9, señor productor Bien Hoy tenemos DJ en vivo, ¿no? Tenemos DJ en vivo De todo en vivo tenemos Está el amigo Dayan Carmich Que vino a hacernos el aguante hoy En este viernes Que anunciaban lluvia Pero mira, acá estamos Pasó lo mismo que ayer Amaneció la mañana bastante feo Y mejoró con el correr de las horas Así que, bueno Le damos la venida Tenemos mucha gente detrás de cámara Gracias a Pablo Gracias a Pasta Que hoy se trajo el dron Gracias al amigo Pocho Y gracias obviamente al DJ Que va a estar con nosotros Sentadito un ratito acá Obviamente Va a hablar con nosotros Seguramente como lo ha tocado Esta pandemia Hay una chica allá Fílmame la que está con el celular Que se le está por caer En cualquier momento Va a ser una noticia tremenda Cuando se le caiga el celular al agua Y está filmando a su amiga Con fotos A ver si cómo salen las fotos, ¿no? Esta pileta de termas es para la foto, ¿viste? Sí, está habilitada hoy ya La pileta de agua termal Está habilitada para el fin de semana Así que le estamos pasando un poquito de música ahí El amigo Dayan está musicalizando esta tarde La verdad que, bueno Siempre excelente, ¿no? El amigo Dayan Es verdad Es uno de los mejores DJs de la zona La tenemos hoy con nosotros Es parte del equipo de TR Sí, sí es parte del equipo de TR ¿Es exclusivo de TR? No No, no es exclusivo No es exclusivo Pero anda ahí Está ahí, está No pasa que quiere Quiere No pasa que en la pandemia No podía pagar el contrato No podíamos No podíamos No podíamos No podíamos Exclusividad no podíamos Che, pero bueno Bueno, es parte de Es parte del sonido Digamos, de nuestro sonido De nuestra producción De servicios integrales El amigo Dayan Bueno Así que en un ratito va a estar hablando con nosotros Esperando también, como te decía El fin de semana Va a haber actividades el fin de semana En Rocamora Bien Va a ser el Mañana sería la noche de las antorchas Exactamente En el campamento Calá Si el tiempo lo permite Mañana está anunciado más lluvia Bueno, bueno Viene desafando estos días Capaz que mañana El tiempo zafa también, ¿no? Pero bueno Está anunciado un poquito más de lluvia mañana Sí O sea Como Ya me fijo bien Pero Unos 16 o 15 milímetros para mañana Anunciaban Así es No sé si va a ser así Pero Eso es lo que decía el tiempo A partir de la mañana Ahí estamos viendo a Dayan también Ya Ya estamos viendo Ahí está Dayan En vivo Ahí lo corrió Estamos mezclando un poquito de imágenes Ahí volvió Ahí se fue Dayan está de espalda A lo que es la pileta nueva Te decía Facu Para mañana 13 milímetros Anuncio 13 Bien 13 milímetros Vamos a ver ¿Nos escucha bien Pasta? Perfecto En un ratito Vamos a estar viendo imágenes del dron También Que Pasta lo va a tener en vivo Como estamos Ya casi se larga ¿Estamos? Estamos viendo las termas en estos momentos Desde arriba Ahí estamos viendo imágenes Una producción tremenda Que le agradecemos al amigo Pasta Que trajo Mirá lo que es Las termas de arriba ¿No? Qué linda imagen Pasta Ahora Una estupidez voy a decir Sí Pero una cosa es mirar una cosa Desde el piso Y otra cosa es mirarlo desde arriba ¿No? Y tiene otras imágenes Estamos saliendo Mientras vemos a Dayan Pasando música Estas son imágenes en vivo En este momento del dron Pasta tiene 6 manos No, no Está con 3 cámaras Esto es una producción tremenda Que lo puede hacer Delco Imágenes en toda la zona Solamente No, no, no Estamos funcionando Toma para vos Delco Imágenes de Villaguay Toma Tome para ustedes Toma para vos Cablevisión Toma para vos André Barreto De Tala Cuatro Cuatro cámaras estamos usando ¿No? Claro el dron El dron La cámara chiquita La cámara principal Y la otra nueva Que ayer no andaba el sonido Y descubrimos Que andaba un ratoncito Que hubo una mano negra Una mano negra Y no fue la mía No, no Mirá que hermosura Por favor Las imágenes esas Ahí está Qué belleza Con música del DJ Muy bien Estamos musicalizando Dayan Dame un poquito más de música Pablo Del Dame un poquito más de música Del DJ ¡Vamos! 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 Qué buenas imágenes Sí, es Mickey La pileta tiene forma de Mickey Lo acabamos de descubrir Sí, en cualquier momento Bueno, mucha gente de fuera Estamos viendo, ¿no? De otras localidades Estamos saliendo, chicos Estamos saliendo Les decía que mucha gente Fuera de la localidad Que nos está visitando Hay grupos Bueno, chicos y chicas De Baso y Baso También, por supuesto Sí, mucha gente de Baso Y le mandamos saludos A Silvina ya Y a sus hijas Silvina La esposa de un Compañero de trabajo De Juan Que vino con sus hijas Recién salidito Del encierro Claro Salieron, ¿no? Y le Salió toda la cuñada A las 4 de la mañana Ya estaba en el canal hoy Estaba todo rajuñado Se ve que la convivencia Fue complicada Sí Le mandamos saludos a Juan No sé si nos habrá visto Pero me imagino que sí Habrá tenido tiempo Sí, seguramente Me imagino que sí Que nos habrá visto Después vamos a estar hablando Con el DJ Que ahora está en vivo Y ustedes están viendo imágenes Y vamos a preguntarle ¿Cuáles fueron esos éxitos Que le hubiese gustado pasar En fiestas Que no lo pudo pasar? Por ejemplo ¿Cuál fue? ¿Cuál es ese tema Que no puede faltar en una fiesta? ¿O en qué fiesta? ¿En qué fiesta? Un tema Para un 15 No es mejor Para un casamiento O para un cumpleaños Un año Por ejemplo Y para un 15 Tiene que ser un tema Del momento O sea, el momento Para un casamiento Tiene que ser un tema Del momento Los piratas Por ejemplo No es un tema muy Che, bueno Como verán La imagen aérea Que la pileta nueva Tiene forma de la cara De Mickey Es porque Disney Compró Las terras de vaso También Se ha quedado Con tantas cosas Ese es el cigarrillo De la tranquilidad O del nerviosismo Ese es el de la tranquilidad O sea Él es excusa Del relax Cuando está nervioso Un cigarrillo Cuando está relajado Cuando terminás De lavar De hacer un trabajo De ¿Te fumás uno? Cuando acabás Las tareas domésticas ¿Te fumás uno? ¿Eh? No fumo Vamos a decir la verdad La casa no lo dejan fumar Y lo golpean Entonces fuma cuando sale No, es que capaz que no fuma Y lo estamos quemando Que está fumando ¿Sabes tu mamá que fuma? ¿Por qué son armados Los cigarrillos que fuma? Decí que no escucha Ve las imágenes No más Terapéuticos Bien ¿Usted cree en esas cosas, señor? ¿Que son terapéuticos? Ahora sí ¿Consumo personales? Bueno, acá estamos Estamos disfrutando de termas Vemos un poco a la gente ¿Se escucha de fondo La música del DJ? Muy, muy bajita Ah, bien, bien Ta, ta, ta No, pero está bien Estamos viendo imágenes Estamos viendo al DJ también Cuando va a una fiesta Cuando va a una fiesta Eso lo va a preguntar Amigo Dayan ¿El DJ ya tiene una lista de temas Que va una atrás de otro? Que ya sabe En la playlist se llamaría La playlist que ya sabe Cual tema va una atrás del otro? Yo creo que sí O lo va eligiendo en el momento Yo creo que nosotros le llamamos Leer la pista, ¿no? Vos vas viendo Si la gente se va entreteniendo Si ves que no se entretiene Le cambia de ritmo O va a otro lado Bien Pero bueno Ahí está el DJ ¿Te diste cuenta que está muy estadounidense el DJ? ¿Viste? Tiene una computadora iPhone Tiene una computadora de 200 200 lucas Y una remera que dice Maverick De la Universidad de Colorado de Estados Unidos ¿En serio? Obviamente No Vamos a preguntarle si es Ah En Miami En Miami estaba Miami Estaba en Miami ¿Se fue a vacunar allá como Yanina de la Torre? Que ya se Yanina ya vacunó a su madre dos veces Ah, bien Por la duda Sí, sí Bueno Vamos a ganar Vamos a A disfrutar un poquito Música Escuchame Música Las imágenes Y después vamos a una pausa Y ya estamos con Dayan ¿Sí? Vamos Listo Tom Tienes 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 ¡Suscríbete al canal! 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 La Amalita Termas Local de productos de talabartería Carteras, Materas, Bandoleras Mochilas, Billeteras, Cinturones Todo de una excelente calidad Además, ofrece mates artesanales, bombillas y termos para pasar unas hermosas tardes en las termas. Contamos también con capelinas y sombreros para protegernos del sol, juegos de maderas para niños, naipes, cuchillería y cueros curtidos de animales exóticos. Próximamente, escabeches y dulces. Búscanos en Instagram, la Amalita Talabartería. Estamos de lunes a lunes, desde las 17 horas, en Termas Basavilbaso. El segundo bloque. Ahora vamos a estar charlando con el DJ, después de DJ Deró, el mejor DJ de la Argentina, DJ Dayan. ¿Tiene nombre DJ Dayano o DJ Dayano? ¿No se ha puesto un nombre artístico? ¿No lo ha pensado? Bueno, ahora les vamos a preguntar en vivo. Ya vienen acá con nosotros. Permiso, permiso. Buenas tardes. Bueno, ahí está, ya lo tenemos a Dayan. ¿Que querés preguntas difíciles? Bueno, le vamos a hacer preguntas las más difíciles de todas. No, no, quedate tranquilo que acá está todo bien. Bueno, le damos la bienvenida a Dayan, es un amigo, un DJ. Igual como no contaste, todavía tengo que preguntar. Nada, tranquilo. ¿Qué pasa? Las fans se desilusionan si preguntamos. Claro, ¿viste? ¿A quién es la que le dijeron no digas que estás casado? No, a los artistas musicales normalmente le dicen eso. No, a los artistas musicales normalmente le dicen eso. No, a los artistas musicales normalmente le dicen eso. No, a los artistas musicales normalmente le dicen eso. Porque desilusionan a los fans, sobre todo son mujeres. Mantengo mi privacidad al margen. Él no habla de su vida privada. Ricky Martin lo negó tanto tiempo que era gay por ese motivo. Los productores le recomendaban que no diga nada porque tenía mucho fan de ustedes. Por eso él no quiere hablar de su vida privada nada. No, no, no le va a hablar nada. Bien. Estoy enamorado, sí. ¡Hala, mira! Pero... ¡No hice solo! No, pero nada. Nada de... Claro, no va a decir de quién, nada. No importa. Mantiene eso. Bueno, Dayan, ¿hace cuánto que estás en la música? Hace cinco o seis años. ¿Cómo te introduciste? ¿Qué fue lo que...? ¿Te introduciste como un zapado chino o no? No, no. Como el nuevo. Como el nuevo, sí. No, eh... ¿Qué fue lo que te hizo? ¿Qué fue lo que te hizo? Hace mucho tiempo jugaba en casa y bueno, después se dio la oportunidad de estar en fiestas y todo eso. Y bueno, se fue dando. ¿Te acuerdas de la primera fiesta? ¿Dónde estuviste? Sí, en Gilbert, con ustedes. Ah, mirá. En su época hace seis años. Mirá vos, mirá vos. O sea que te largaste de golpe. Va, después con Carlitos. Sí, le mandamos saludos a Carlitos que estuvo en tu casa. Te largaste de golpe, digamos. Sí, sí, sí. ¿Estabas en tu casa practicando o te gustaba hacerlo? Claro, no, pero después como trabajaba con Carlitos a veces tenía eventos, pero nada de fiestas. Y de repente dijiste, me largo. Sí, sí, me largo. Bien. Sí, sí, sí. Bien. ¿Quién paga más, Carlitos o TR? La verdad. En su momento, Carlitos. En su momento. Ahora TR. No, TR es lo más. ¿Anda bien TR? Sí, sí. Sí, lo más evaluado en el mercado. Está el Bitcoin y TR. TR. Sí, sí, sí. Un saludo para Eli que está viendo ahí. ¿Eli? Eli. Un saludo para Eli que está viendo. ¿En qué cámara estamos? ¿En esa? Mirá. Ah, arriba. Bueno, ¿qué te parece? ¿Las Termas las conocías? Sí, sí. ¿Sí? ¿Ahora venía? ¿Este año viniste o no? Sí, sí, sí. Vine, pero no estaba estabilizado. ¿Qué te parece esta? Está buena, está buena. Hace un par de semanas está habilitada. Sí, sí, sí. Sí, sí. También, bueno, hay muchas preguntas que te queremos hacer en cuanto a la música. Y a la vida privada también. Bueno. Vamos a ir primero a qué estilo de fiestas te gusta más. Si tenés que elegir entre un casamiento, un aniversario, un cumpleaños de 15. Creo un casamiento o sí, cumpleaños de gente mayor. Bien. De 60, ponés. De 60. De 60. ¿Cuáles son las más fáciles? Porque una cosa puede ser la que te guste. La más fácil es... La más fácil es... O sea, no sé si hay más fáciles, pero por ahí se me hace un poco más fácil con la gente grande. La gente grande. Sí, sí. Lo que pasa es que creo yo, no soy DJ ni nada, he participado a alguna que otra fiesta, pero creo yo que la gente grande, vos le ponés una chacarera baila, le ponés una cumbia baila, le ponés un rock baila. Sí, sí, sí. La gente se pone todo. Y por ahí las fiestas de 15, los pibes son como más selectivos. Hay público más repetido, más... o sea, público diferente de edad y llega la tanda de chicos y se van los grandes. Claro. Llegan la tanda de grandes y se van los chicos. Y en la de 60 bailan todos, todos los ritmos. Todo el tiempo. Claro, sí, sí, exactamente. Aparte la gente mayor va a divertirse normalmente. Sí, sí, exactamente. Por ahí los chicos, adolescentes, van a divertirse, pero buscan otros condimentos dentro de una fiesta, ¿no? Sí, sí. Que nos pasa, yo siempre le decía, las últimas exigencias de los chicos en la fiesta de 15 por ahí, o nos ha tocado fiestas de 13 y de 14 años que se están haciendo también, nos piden temas... La fiesta de 18 de los varones no se hace más, nunca se hizo. No, no. ¿Dónde se festejaba los 15 de la nena y los 18 del varones? Los 18 sí, pero muy poquitos. Claro. Pero bueno, los que nos exigen por ahí en las fiestas de 15 son... Te lo recomiendo que lo promocionen. Sí, ni hablar. Fiesta de 18. Eso podría venir. En verdad, fiestas queremos más que nada. ¿Hace cuánto está? Diez meses. Diez meses. ¿El último evento? El último marzo, el... ¿cuándo fue? Tres... no, cinco de marzo por ahí. Cerquita del... Algo un sábado del cuatro de marzo. Cerquita del último día. Ah, una semana antes. ¿Tenías algún evento programado después? Sí, sí, claro. Sí, sí, teníamos. 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 ¿La gente reprograma o da de baja el programa? No, lo que pasa es que ya dio de baja. Ya pasó hace diez meses. ¿Y la plata se la come TR o devuelve el... No, no, devuelve un... No sé, sí. El 1% se vuelve. El 1%. Cuando encuentran a la gente lo voy a devolver. Ajá. Che, bueno, te decíamos, bueno, ¿qué tema te hubiese gustado pasar de música en esta pandemia en un evento y no pudiste? Porque salieron un montón de éxitos, muchos éxitos, que vos decís, bueno, este tema me hubiese gustado pasar y ver cómo la gente baila. ¿Recordás alguno en estos momentos? No, la verdad que no, pero tenés de Nicky, Nicole, que me hizo con el novio, después tenés de Buenos Aires. ¿Quién es el novio de...? No me acuerdo. Ajá. No sé, la edición es el de... Estuvo muy de moda Bizarrap estos meses. Bizarrap también, las sesiones. Sí. La sesión, más que nada. Eso para los chicos. Sí. Y para gente grande, no sé si han sacado... No, Tropicales, no. Sí, muy poco Tropicales. Muy poco y, bueno, ahora se difunde más lo que es música de joven. Sí, sí, ni hablando. No manejan las redes sociales, entonces... Los artistas no pararon igual de largar éxito. No, no, no. Eso también hay que reconocerle, que siguieron largando éxito. Sí, sí. No lo pudieron difundir. Por ahí sí lo pudieron difundir en redes sociales, pero no lo pudieron difundir en eventos, en recitales. Bueno, pero viste que últimamente se habían organizado para hacer eventos en vivo a través del streaming. Sí, pero viste que igual que su... Sí, se armó también, bueno, Valeria Lynch con... ¿Con Mercedes Sosa fue? Ah, no, con Mercedes... No, con... Mercedes Sosa se no... Mercedes Sosa se no fue hace unos años. Con Patricia se pelearon porque pusieron la misma fecha, el mismo día. Claro. Y ahí se agarraron, mal. Ah, mirá vos. No sabía, no sabía ese dato. No sabía, no sabía. Bueno, este fin de semana hay un evento, un streaming que va a estar Valeria Lynch y va a estar su novio, que es el cantante de Ataque 77. Ataque 77, Moyo. Ah, mirá vos. ¿No sabías eso? No. No sabía. Se conocieron haciendo Arranca Corazones, juntos hicieron el tema, un dueto. No, pero Moyo es el de Natalio Arreiro. No, Moyo es el de Natalio Arreiro. El anterior que era... ¿Ciro, no era? Ciro Pertussi. Ahí está. Ciro Pertussi que era el cantante anterior de Ataque. Bien, bien. Bueno. Ahí está. Están todos... Están asustados la información. No, no, no. Nosotros... Nosotros... Así es. Así, no, no. Tenemos continuamente información que va saliendo, va saliendo. Y en una fiesta, en un 15, por ejemplo, ¿qué tema no puede faltar en un 15? ¿Y qué tema no puede faltar en un casamiento o en un cumpleaños de 60 años, por ejemplo? Hoy. ¿Qué tema no puede faltar en un 15 hoy? ¿Qué fiestas faltan? Un 15 tiene algún tema muy exclusivo que no puede faltar y capaz que en una fiesta de 60 no puede faltar otro tipo de tema. El que no falla siempre es Amar Azul. Yo me enamoré. Ese no falla en... En ninguna fiesta. Ninguna. Ni siquiera en un bautismo. No, no, no. Ninguno. Bien, bien. Ni un velorio nada. Tampoco nada. Ni un velorio no falla nada. ¿Qué tema considerado hoy que sería un tema que sí o sí lo tenés que pasar en una fiesta de 15 hoy? Hoy sí o sí que esté sonando ahora. Sí. ¿Qué hay ahora? Actual es todo. Sí. Hay un elegante, elegante. Elegante que está sonando ahora. Tremendo está andando ese. Sí. Hace dos semanas, ¿escuchaste? Hace dos semanas. Hace dos semanas. Ya en dos semanas más está viejo el tema. Bueno, ese es el tema que estaba pasando ya acá. Después lo va a pasar. Si me tomo una cerveza... Ah, ese también. Ese no puede pasar. Pero eso ya pasó. Claro, ya está. Es como que va... Lo que pasa es que ahora son temas tiktokeros. Claro. ¿Viste? No son temas... O sea, lo que suena en TikTok sonaría sí o sí en una fiesta. Pero TikTok suenan casi todos los temas en TikTok. Claro. ¿Me pasó algo particular que les cuento a una anécdota en TikTok? ¿Les cuento? ¿Vos que también entendés de esto pasta que estás escuchando? Sí, a mí me voy a hacer mucho TikTok. Me pasaba... Ah, ¿sí? Sí, sí. Me pasaba... Tok Tok hace. Pero el Tok Tok con tequila. Te manda saludos Eli que está mirando, ¿eh? Eli está mirando. Nuestro amigo, dice, está en la televisión. También el amigo Miguel Bloque te manda saludos también. Miguel, saludos para Mantero. De Mantero. Un saludo muy grande. ¿Has hecho fiesta en Villa Mantero? Sí, sí, sí. He hecho un par. ¿Cuál es el lugar más lejos que estuviste haciendo eventos? Lucas González puede ser. Lucas González. Más lejos. Bien. Bien. ¿Y a qué aspirarías? Por ejemplo, si vos tenés que decir hasta dónde me gustaría llegar. No, no, la verdad es que no. A veces te gustaría acá en la zona, ¿no? Claro, sí, sí. Pero puede ser, sí, 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 puede ser. ¿Cómo diga qué lugar? No sé, Buenos Aires estaría bueno. Algún boliche copado. Agarrar todos los boliches. Todos quieren, nos quiere uno. Claro. Un boludo bárbaro para elegir. Sí, claro. Pero yo creo que para eso ya tendría que producir, hacer tu propia música. Claro. No solamente pasar. ¿La fiesta que más gente tuviste? ¿Cantidad de gente más o menos? Y la 0-12 puede ser. Sí. Tuve en 2-0-12. ¿Estuviste? Ah, mirá que bien. 2.500 personas, 3.000. Ah, eso es. Es mucha gente. Es hermoso. Esa cantidad de gente. Sí, después, bueno, de un amigo también que organizaba fiestas, también. Sí. Mucha gente. ¿Ha sido exclusivo de algún boliche? ¿O no te ha llegado la oportunidad? Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Viste que los boliches tienen su DJ que pasan todos los fines de semana. Claro, claro. Después llevan invitados algunos, pero... Sí, estuve invitado también y estuve fijo también. Ah, bien. Pero igual más me gusta más. ¿Boliche o fiesta social? No, fiesta social. Evento social. ¿Te gusta más? Sí, sí, sí. Ah, mirá. Más de música... ¿Pasa que el boliche no cortás nunca? No, no, claro. Y aparte es música variada, mucha música variada. Claro. En un boliche capaz de las 4 hasta las 6, hasta las 4, hasta las 5, tenés que pasar el mismo ritmo, la misma música, lo que más suena sería. Bien. Son muchas horas de música, digamos. Claro, cada 4 temas, 5, vas a cambiar el evento social según cómo ves el ambiente. Bueno, eso es lo que preguntabas vos, Facu. ¿Cómo sabés qué música se tiene que pasar en cada evento? Eso vas diciendo a la gente, ¿no? Claro, claro. Cuando ves que está toda la gente grande bailando, vos sabés que tenés que apuntarle a eso. Tenés que seguir. Claro. Es como cuando estás en un... No sé. ¿Qué es lo que más te gusta de una fiesta y qué es lo que menos te gusta de la fiesta? Lo que más me gusta es cuando... No sé, el tema... La comida. El carioca no me gusta. Ah, yo te iba a notar cuál era el mejor momento de la fiesta. Vamos a ver si capaz el de irte es el mejor. No, no, pero... Tengo un amigo que a las 5 de la mañana se acostaba a dormir. Ah, sí, sí, sí. Para él el mejor momento era dormir a la mitad de la fiesta. Lo conozco, lo conozco, sí, sí, sí. Creo que está por acá. Está por acá el que se acostaba a dormir a la mitad de la fiesta. Uno se pone grande. Se pone grande uno y ya son las 3 de la mañana. Y bueno, para eso estaba la persona que uno contrata para que siga la noche, ¿no? Ya los últimos ya eran las 2 de la mañana. Pero vos te ibas a dormir en lo mejor, ¿eh? Ese es el tema. ¿Eh? Te ibas a dormir en lo mejor de la fiesta. Sí, sí, sí. Sí, puede ser, puede ser. Sí, 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 es verdad. Pero bueno, ya no estoy bancando, no es que no estoy bancando la noche, en verdad. Te pones grande todo todo. Son las 1 de la mañana y hoy me pasa que quiero estar mirando una película y comiendo algo, o si no, en cucharita con algo. Claro. ¿Entendés? Sí, la verdad que no me está llamando mucho la atención. Por eso, en esta nota exclusiva, voy a decir que me retiro a la noche. Ah, bien, estás anunciando el retiro. Yo lo sabía, yo lo sabía. Acaban de igual tratar de contratarnos, recién le contaba Facu para un evento la semana que viene. Decir que tenés un amigo acá. Va a salir mucho dinero para que yo vuelva. ¿Cómo se retira? ¿Cómo se retira? La vuelta va a salir cara. Claro, Tyson se retiró y a los 15 años peleó la vuelta. Claro, ahorita por bastante. Y bueno, yo me retiro ahora la semana que viene. Capaz vuelvo si me das lo que quiero. Ah, pero rápido va a ser el retiro corto. Estoy como Lacho Aldana que se retiró como 10 veces ya. Lacho se retiró varias veces. ¿Qué pasa? Tiene hambre. ¿Querés comer algo? Habló de fútbol. Hoy hay asado. Ah, mirá. No, vos estás, ¿cuándo estás? Hasta hoy. Ah, ¿cómo hasta hoy? Dice que está. Se fue de vacaciones y nos dejó a nosotros en banda. ¿Eh? ¿Por qué no? Podemos ir. Vamos a invitarle una cerveza acá, por lo menos. ¿Eh? Vale. Acá está uno de los dueños del patio. Bajo perfil. Ah, un saludo al manager ahí. El manager. Pucho, Enrique. Este es el RRPP. Sí, sí, sí. Así lo ves vos, loco, y vos no sabés lo que maneja. Lo que maneja. El vago te maneja, cámara, te maneja música, te maneja, te hace trago. ¿Qué me hiciste el otro día, Mojito? No. Gin Tonic. Te hizo empedar, ¿no? Me hizo empedar de una manera tremenda. Tomé un Gin Tonic, sabés cómo quedé, ¿no? Eh, pero bueno. Eh, Dayan. No contestó a la pregunta, porque la interrumpimos. Dale. De la... Del mejor momento y el peor momento. El peor momento es el carioca y el mejor... Mirá. Yo creo que el primer baile. Cuando salen todos. A mí me gusta el del medio, por ejemplo. El del medio también. Porque el del medio es más como que podés tirar casi todo. Claro. El del medio vos vas viendo. Si se prenden, ahí le tira lo que venga. ¿Al DJ le molesta que la gente... ¿Le pidan temas? ¿Le pidan temas? ¿Permanentemente temas? Sí, sí. ¿Puede ser? Confesiones. 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 Los odio. No, una sola vez. ¿Ya te vas a odiar a los niños? Eh, no. Pero cuando se ponen ya muy pesados con el mismo tema... Ah, te piden 1.600 de la foto ya. Sí, a la... Empieza el primer baile, pasa, no sé, un palmera y al toque pasame... Claro. ¿Cómo vas a ponerle? Bad Bunny. Exacto. Vos estás pasando, ¿no? Estás en lo mejor, estás en... En los palmera, imagínate. Y lo primero, lo primero del toque. ¿No? Y viene una, me pasa, Bad Bunny, ¿cuál? ¿Te la pongo del costado? No, le decimos... ¿Por qué una y no puede ser uno? Claro, yo sí, pero escuchame. No, no da como... No sea masista, puede ser uno también que te venga a pedir, no una. Claro, bueno, Unex. Viene Unex. Y te piden temas. ¿Qué está pasando por ahí? Ah, bien. Bien, impresionante cómo dejaste al coso automático. Sí, sí, sí. Eso suele pasar muchas veces también. ¿Eh? Sí, Spotify. Dijo, Pocho, vamos a reemplazar a todos los DJs por DJs Spotify. A la mierda. Sí, sí. Y bueno, en cualquier momento... Lo que pasa es, yo creo que el DJ que hay, no sé si se va a poder reemplazar. No, no creo que no. ¿Qué no? Va a poner una máquina, va a hacerlo solo. No sé cómo sería eso. No, creo que no. No le van a ir a joder porque no le van a pedir tema a la máquina. No. No sé, ¿viste? Creo que no, no, creo que no. No, hasta... Una de las cosas es irreemplazable. Pero lo único que sí, no es imprescindible porque fíjate lo que pasó, ¿no? En esta época pasó algo particular también en esta época de pandemia. Los chicos tuvieron reuniones, fiestas, que fueron las famosas clandestinas y se arreglaban con música en sus autos, hermano. ¿Tienes invitado a alguna clandestina? Eh, no. No, no, no. Me invitaron a jugar a la lotería a las 7 de la mañana. A la lotería. A jugar a la lotería. A la clandestina, no sé, ni dónde, qué. Mira vos. No sé, no sé. Estoy... Yo te hacía pasando música en una clandestina. ¿La que organicé? No, eso no. ¿Dónde estás viviendo ahora? En la aldea San Antonio. En la aldea San Antonio. ¿Qué tal la aldea, che? Lindo, lindo, tranquilo. ¿Hay boliche en la aldea? Sí, sí. No, hay pop. Buena idea para poner un boliche. Sí, sí. Hay un boliche. ¿Has pasado música allá allá? Sí, sí, sí. En el pop, sí. Muchas veces. Qué bueno. La pregunta del millón. ¿Tiene levante el DJ? No, no. No, viste que es un mito. Es un mito. Mienten. Mienten rotundamente. Mienten. Claro, DJ Taro dijo que sí. Bueno, pero él es capaz de ir. ¿Cómo está el asfalto ese en la aldea? Espectacular. Bueno, pará. Es un mito ese que los DJs levantan. No es un mito. No te pasa a vos, vos sos feo, boludo. No, no. Los DJs lindos levantan, boludo. No, lo que pasa es que el DJ ya levanta ya por su movimiento, por su carisma. Este DJ es fachero, así que no levanta en la fiesta, miente. Si dice que no, miente, boludo. Pero, no, 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 igual. Lo que pasa es que si levantás, no sos profesional. No, no, no. Claro. O sea, si levantás, no sos profesional. Mirá que cómo está. Y eso que tomó jugo baggio nomás. Pero lo que se fumó es, no lo que tomó. No, no. O te concentrás en la música o te concentrás en otra cosa. Pero llega un momento que podés relajarte un poco y... ¿Cómo hacés? Si sos DJ, tenés que estar pasando música. ¿Qué hacés? ¿Cómo hacés? Tenés que ser profesional. Yo no. Si vos querés... La verdad, no les creo nada. Vos que trabajás con eso, vos sabés que no es así. Acá Pocho está dudando tu versión. No, no. O sea, tal vez en el momento no, pero... Por ahí entre semanas podés llegar, acá hay un mensaje. Pero en el momento ese no. ¿Pero te ha pasado que venga una pida y decís, me pasás tu número? No, no, no. Me han stalkeado ya directamente. Ah, bien. Directamente. ¿Cómo, cómo, cómo? Pará, pará, que me perdí eso. ¿Mestalkear? No, no, eso es stalkeado. Eso es stalkear. Sí, sí, me stalkean. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es stalkear? ¿Te buscan? O sea, te buscan. O sea, que alguien te pregunta cómo es tu nombre y te buscan después. Claro, o te conocen ya y... O preguntan quién es el DJ. Preguntan, preguntan. ¿Después de una fiesta te han subido los seguidores? Sí, sí, puede ser. ¿Puede ser? Sí, sí. O te han bajado. Y a veces bajan. Depende. Dejad de seguir. ¿Has tenido fiestas que has dicho? Esta fue la mejor fiesta de todas y esta fue la peor. ¿Tuviste? No, digamos, ¿cuáles? No, no, no. ¿Pero no? ¿Nunca te ha pasado algo, digamos, en una fiesta? ¿De decir algo? He tenido fiestas. Y él es muy autoexigente, ¿eh? Es una persona muy autoexigente que si él ve que en una sesión no bailaron tanto como él quería, se siente mal, capaz. Sí, sí, sí. Pero bueno, es normal que en una fiesta pase. No, no, no. No, ahí anda bien. Creo que... No, no, no. No puedo decir. Decía que en la fiesta es normal que te puede pasar que bailen todo o que en algún momento decaiga un poco. Sí, sí, sí. ¿Pero qué te ha pasado, por ejemplo, algo malo que te haya pasado en una fiesta? No sé, por ejemplo, un corte de luz. Sí, muchas veces, muchas veces, sí, sí. Te empiezan a gritar a vos. En vez de gritar al del salón o a la luz, te empiezan a chiflar. Claro, saludo a los Lalux. A toda la familia. A toda la familia. Para colma hay uno que es el Colo, que es Lalux y se dedica a arreglar Lux. Ah. Lux. ¿Viste? No, tremendo. Tremendo. Qué buena publicidad puede ser para un cartel. Lalux. Para tu luz. Pero sí, sí, ha pasado que se ha cortado y lo primero que hacen es silbar al que está atrás. Y piensan que es culpa tuya. Piensan que es culpa tuya. Y no se dan cuenta que se corta toda la luz. Toda la luz, en total. Exactamente. Pero bueno, Dayan, un placer tenerte. ¿Y cosas buenas? ¿Las cosas buenas? Pues puede haber algo bueno. Las cosas buenas... ¿Cuándo pagan? Y la cena también. Sí. Ah, ¿ha comido bien? Sí, sí. La comida, indigablemente. Hay un lugar que no he comido directamente, pero bueno. Vamos a hacer una denuncia en vivo, vamos a aprovechar. No, no, no. Hay eventos que hemos ido y no nos han querido dar de comer. Y bueno, hay que pagar para comer. Ni hablar. Entonces está mal, porque creo que... No, pero ojo que nos han dicho, vengan que van a comer y no, al final la tarjeta estaba pagada y no estaba pagada. También. Sí, hay denuncia en vivo. Ah, no, pero eso es algo grave. Es una estafa eso. Eso es una estafa. O sea, vos me decís antes y voy... Compré la pizza. Voy antes, claro. Voy ya... Comido. Llego antes y... Claro, no. Hay que reconocer que en algunas ciudades te dan más de lo que vas a... Perdón, no es que quiero decir que vas o... Digo, pero Santanita, por ejemplo, vas y sabés que vas a comer mucho. Ah, sí. ¿Viste? Sí, sí. Pero porque es así, digamos. O sea, la gente... Lo que son medio reacios para darle de comer a los DJs son los servicios. Cuando contratan un servicio que viene ya con la comida contada, son medio reacios. Está mal eso, perdón, ¿no? Porque digo, es como decir, Facu, el servicio, es como que yo diga, bueno, está, paso música a todo y no le paso música al servicio. Claro. O sea, digamos... Sí, o me contratan porque son 100 personas y si vinieron 110, a 10 los dejo afuera y no le paso. Pero bueno, tienen que... Eso es más como... Pero suele pasar en esos eventos, es decir, hay un servicio. Sí, sí, sí. Cuando la familia organiza las cosas, te dan a reventar. Si no me gusta andar llorándole a los servicios, che, déjenme de comer. Creo que es... Es verdad que una vez, Toto, trajiste una... te fuiste a pedir una pizza en medio de una pizza, me lo dieron de comer. Sí, lo hice una vez en un evento, no me dieron de comer. ¿Qué hice? Llamé a una pizzería y pasó por todo el medio de la fiesta el hombre con la pizza y me la trajo. Eso, de verdad, de verdad. No puedo decir el lugar, nada, pero lo hice, lo hice. ¿Y el centro comercial? Eh, lo hice, lo hice, lo hice. Sí, sí, sí. Bueno, eso no es. Claro, porque no nos da a comer el servicio en ese momento. Pero bueno, son anécdotas que te quedan. ¿Te han censurado alguna vez, Dayan? ¿Me han censurado? Sí. ¿En qué sentido? ¿Qué diga, no, este DJ no venga? Porque tengo un amigo que pidieron exclusivamente que no vaya a algún tipo de evento. No sé por qué. Pero diga, no, yo, Dayan, no quiero que venga. Yo que... Vos que trabajás por él con sonido, por eso. Claro. No, no, yo que sepa, no. No me lo han dicho, capaz, pero... No. Que yo sepa, no. Está bien. Puede pasar, ¿no? Sí, puede pasar. Sí, ni hablar. Es que a algunos gustamos y a otros no gustamos. A algunos, ¿no? Sí, es así. De verdad. Es así. Che, vamos, nosotros lo que vamos a hacer es lo siguiente, ya que lo tenemos a Dayan acá, que haga su magia, digamos, ¿no? Ni hablar. Que vaya un set más o menos de unos 15, 20 minutos. Y claro, que tire los mejores temas del momento. Dale. ¿Puede ser un set de los mejores temas del momento? Sí, sí, perfecto. Bueno, muchas gracias, Dayan, ¿eh? No, gracias a ustedes. ¿Cómo pueden contratarte? ¿Cuál es tu número? Eh, 3445 47 76 21. O pueden contratarlo por mí al 3445 40 12 55. Pasen por mí y les doy otros beneficios. ¿No hay ningún filtro previo cuando diste tu número? ¿No pasa por alguien más el filtro? No, no, no. ¿A ver quién te mandó? No, no, no. Ah, bueno. No, 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 no. ¿Estás llamando ya? Ah, ya están contratando. Ya están, hace algo tremendo. Bueno, 20 minutos de un set de los mejores temas del momento. Dale. ¿Eh? ¿Les parece? Con imágenes de termas. Muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias a ustedes. Con imágenes de termas. Muchas gracias por venir, ¿eh? Muchísimas gracias a ustedes. Espero que te hayas sentido bien atendido. Sí, sí, sí. Bueno, bueno, bueno. Estabas bastante bien atendido. Sí, estás bien atendido igual, ¿no? Sí, sí, sí. Ah, bueno. En el trabajo, digo. Sí, sí, me estamos cobrando bien. En el trabajo te tienen bien. Sí, sí, sí. Ah, bueno. Estamos bien. Saluda a tu jefe, no sé quién es, pero bueno. Ah, va. Sí, sí, sí. Le mandamos saludos. A Don Huevo. ¿Tiene nombre de tu jefe o es una persona así virtual? Siete. Ah, como los que dominan el mundo, siete. Bueno. Vamos con Dayan. Bueno. Una pregunta antes de irte allá. ¿Por qué todo lo que usas es de Estados Unidos? Tu teléfono, la computadora y la... ¿Es de gusto o es casualidad? No, no es casualidad. Ah, está bien, está bien. Listo. Bueno. Bueno. Estuviste en Miami de vacaciones, ¿cierto? No, 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 no. Bueno. Bueno, bueno, no. Dayan, vamos. Va a ir el amigo Dayan ahora. Lo vamos a filmar con tres cámaras, ¿les parece? Y con dron también. Todo va a estar saliendo en estos momentos. Va a ser un set de 20 minutos de los mejores temas de estos momentos. Vamos a ver. Para la gente. ¿Cuántos temas entran en 20 minutos? La otra pregunta. Vamos a contar. Vamos a contabilizar. Música en termas. Dale nomás. Le gusta salir y amanecer, beber y enloquecerse, y cuando el día termine, no sé si la vuelvo a ver, y yo que no traje bloqueador pa' tanto calor que quema. Y ese cuerpito que tú tienes traje baño chiquitito te queda. Esa blanquita con el sol y de una ya se pone morena. Junto a la mano, bien morreza, todos saben que su vida se extrema. Dicen que no, pero sé que mis flores corren por la pena. Esa blanquita con el sol y de una ya se pone morena. En tu mano, bien morreza, todos saben que su vida se extrema. Dicen que no, pero sé que mis flores corren por la pena. Dicen que no, pero sé que mis flores corren por la pena. Dicen que no, pero sé que mis flores corren por la pena. Más igual entonces. Que le fuego a la Hucca y de la jodilla pusa. El servicio de avi por ese caramacusa. No voy a tapar al ritmo de bajo, en lo que hable de ella, no es un carajo. No quiero saber de compromiso, y que se mueva el carajo que el año le hizo. No voy a tapar al ritmo de bajo, en lo que hable de ella, no es un carajo. No puedo para romper la cartera, y ahora más que podemos tratar, El amigo DJ de allá está Vamos a hacer un poquito de música en torno Hoy le toca a él, bienvenidos a toda la sesión de cera de la localidad Obviamente a la sesión de Basaguasa también, saludos a todos Estamos en vivo saliendo en Delta Imagen en la televisión de Basaguasa En Guzamantero también Guzamantero también, en Estados Unidos porque viene directamente en Guzamantero Estado de Milo de Miami, tremendo Así como lo es, se trajo la computadora, el teléfono Lo que hablen de ella le importe un tarao La puerta para romper la carretera Y ahora más que está de moda esta portera Bien, va a ser un sur de 20 minutos de tema Estamos haciendo, estamos grabando a todas, a tres cámaras Y ahí está el tema lo hacen como la bienca lucha en una vez Todo, bueno, este fin de semana Como el otro fin de semana vamos a poner el video que es los mejores de toda la zona Vamos a estar tocando acá, el viernes para terminar, en verdad para comenzar el fin de semana Augusto nos va a durar el próximo fin de semana de Lauti Lauti y Sol también, Lucio y Chalo en verdad Después viene Lucio y Spotify, perdón Un sur de 20 minutos de la mejor estima del momento Y adivina quién viene por ahí Al programa que todos vengan esta noche, papi, ¿verdad? Hola, baby, quiero ver que no vamos a estar fuera del lugar y que te vamos a romper Tenemos gente de Jaria Grande también ¿De dónde más tenemos gente? ¿De qué lugares son? Arroz ¿De qué otro lugar tenemos aquí? ¿De dónde? De Paraná también, acá se trabaja de Paraná El bañuelo de Asensi, lo que nos hoy también está en la cirita nueva Ahí tenemos todo el equipo, perdón Bueno, bueno, son trapuques, lo cortamos de mañana A ver una, si no sé, que ahí está, que bonito, está lo bueno Mañana si no sé, va a ver una fiesta clandestina No, mañana va a haber la marcha de las antorchas en el campamento Calá Acá a unos 10 kilómetros de Basavilbaso Aquí en Rocamora, muy lindo, muy recomendable De noche con antorchas como se hacía antes, obviamente Recorriendo la historia del general Urquiza Cien, cien, ciento cincuenta pesos Me pagan por hacer esta propaganda Salud a la gente de Santa Fe Bueno, a ver, bueno, nada más tenemos gente de estos lugares Obviamente tenemos de Basavilbaso, de Paraná, de Santa Elena, México Delíbaros, Excesivo, María Grande Hay formas de María Grande también ¿Dónde es el chico que va ahí caminando con esa dormuda? ¿Dónde es usted? Santa Fe, bienvenido a Santa Fe también Pedirle y pago, bebirle y pago, fumarle y pago, besar Son los fines de semana, estás de party en party Sigue grabando la cara como cajima Se dejaron un estado ahí, ahí, ahí Me dijo pa' ti y decía así ¿Tú se has creído que te iba a llorar? ¿Tú la llevas crea? ¿Que te iba a esperar? ¿Tú ustedes pensaste que tú me tenías? Pero nunca me tuviste, soy la Rosalía Llevo tantas cadenas, no pa' que nadie me amare No veo que a Miami que el cara me desgare Tú estás jugando con una jugadora La que pisa fuerte, la matadora Ahora tú cambió, te toca ella Más ni una botella Tras el alma detrás, tú se puso ella Ahora tú la quieres y no te quiere ella Todo esto no creo, me toca ella Tú bajó y una botella Tras el alma detrás, tú se puso ella Ahora tú la quieres y no te quiere ella Bueno, esta noche pueden disfrutar del resto de termas El patio cervecero también Ahora vamos a ir a tomar algo ¿A usted lo dejan o no? ¿Este es legato o no? ¿Quién es el? Lo metemos con Lo metemos con Tos, 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 tos Fumando, fumando Tos, 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 tos Tomándome un tito Tos, 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 tos La noche se presta La nota me flota La rica me mata Elegante que lo que Comienza a montar y se me calienta el pico Vamos a un calzulado al pari a ciento y pico También me va a picar perro que yo lo pico Y pa' la mujer es bien charrase bien rapidito Y le hago como la cintura De la cadera Pa' mi estilo con locura Yo toco la verdadera Si quieres es travesura Gata, ponte, bellaquera Sudo la temperatura Vamos a seguirla ahí afuera Siempre andamos activos Pa' los giles, pa' la gata Pa' el de miles que me gasto Con la banda Más bello acá dentro del pari Bacaneo, vacileo, pariseo Le perreo con lo boco Con lo rojo Mientras al otro le mando fuego Y me recebo Me revuelo Si me traigo pa' lo puro Le meto sin disimulo Pa' tranquila que me sumo Tomando dentro del humo Y me hace el humo Que me fumo Me hace el número uno Cuando ella mueve el culo Y lo pega pa' la pared Parece que le hace recata Rebata Y sonando a la recate Y es que la noche me busca a mi Salimo en un coche Corta el rally No tires retroche Y ponte pa' mi Que vamos a ir A prender fuego la pista Cuando la cosa delita Cuando subamos la nota Y cuando la gata delita Ve como caja rebata Pa' que yo no me resiste Si su amiga es el borota Cuando no vamos la disco Nos separamos Y fumamos deначала Y me cerico Y la muñeca Ve a maion Tornando me un churro Misco Te va a gustando 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 ¿Vis que tienes cuándo Me pone a cuatro patas Si te entera Dejo a mi papata No te doy las gracias Pa' que me digas injata Miramos suave que eso Para gente Annanzas Es una mina coldicaca Se huente Mantra conmigo Es mi hermud dosto Agate Vira a mi Tu cotica Con otro mate Yo sí No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. y 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 los esperamos el próximo programa con música entrevistas en vivo y la onda que te mereces para que puedan pasar uno de los mejores momentos de su día y secciones de alto impacto gracias por hacernos compañía la combinación perfecta tv la combinación perfecta tv y 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